Hola, bueno, un saludo muy fraterno y especial para todas y todos. Decía ahora a medida de chanza que esto mamá no le dieron 35 minutos, pues no podía ser tan exigentes para nosotros. Equidad de género, complementariedad. Bueno, un saludo muy especial a todos los familiares. Un saludo muy especial a Esteban y nuestro agradecimiento por esta oportunidad tan inmensa que nos da a los sindicatos a través de la Internacional de Servicios Públicos para compartir estos escenarios de intercambio de experiencia y de conocimiento donde podemos subir la cátedra, también con lo académico, la práctica y todas estas luchas que llevamos las organizaciones sindicales en nuestro día de hoy. El tema que queremos tocar ahora para este punto tiene que ver entonces con cómo impulsar hacia una alianza progresista de operadores, una alianza de operadores progresistas públicos de agua y saneamiento. Para eso entonces queremos compartir unas experiencias de lo que venimos trabajando precisamente desde la Internacional de Servicios Públicos, Federación a nivel mundial, que está conformada por 170 países, 652 organizaciones, 21 organizaciones y afiliados, de servidores públicos que venimos de una manera tal adversarizada, luchando por el derecho humano al agua en la lucha contra las privatizaciones, contra la corrupción, pero también en la búsqueda de construir servicios públicos de calidad. Sobre la base que tanto el agua como los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos sindicales son también derechos humanos inherentes a las personas. Desde la Internacional de Servicios Públicos entonces tenemos un papel protagónico en lo que significa tratar de impulsar estrategias progresistas en el manejo del agua, donde la permanencia de lo público es fundamental y donde las estrategias de la justicia fiscal para generar mayor inversión en el saneamiento básico se hagan una realidad. Por eso entonces la defensa del agua y del ambiente como derecho humano y patrimonio público es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad de unos pocos. Nosotros nos encontramos impulsando alianzas públicas, comunitarias y comunitarias del agua, pero donde haya participación social y participación efectiva y democrática de la comunidad. El manejo del agua debe permanecer en manos públicas, por eso los sindicatos como Cintra Ambiente, UCE, Cintra Coavalle, pero también en alianza con la Red PIDA y la Internacional de Servicios Públicos venimos trabajando en todas estas estrategias de construir procesos sociales organizativos donde la construcción se haga desde nuestras bases sociales para generar cambios sustanciales en las políticas del manejo del agua y del medio ambiente a nivel global. En ese enfoque entonces la Red PIDA es una red interamericana que promueve el derecho humano al agua en este momento conformada por 53 países del mundo y al interior de la Red PIDA hemos diseñado y hemos trabajado en estrategias y venimos trabajando la cooperación, los intercambios como una alternativa a la privatización del agua a través de las alianzas público-públicas y alianzas público-comunitadas. En ese enfoque nosotros tenemos que ser conscientes que el agua y el saneamiento básico son elementos y factores necesarios para la vida de nuestros pueblos. Sin agua no podemos vivir, el agua no es un problema de los pocos, el acceso del agua es necesidad de todos, todos necesitamos el agua para vivir y tenemos que ser conscientes de que cerca de la tercera parte de nuestro planeta de los habitantes de nuestro planeta no tienen acceso a saneamiento mejorado donde si le damos una mirada de género tenemos que entender que las más afectadas en las deficiencias del saneamiento básico somos necesariamente las mujeres quienes tenemos que responder por todas las necesidades de nuestros hijos, de nuestros hogares y poder responder a las alternativas de esa escasez de agua. Lamentablemente todas estas necesidades de agua están universalizadas por un modelo económico neoliberal de los servicios públicos que están plenarizando nuestras constituciones políticas, nuestras cartas malas, nuestras leyes y que también están incidiendo directamente desde los acuerdos comerciales a los tratados de libre comercio y lo decía una de nuestras compañeras ahora en intervención, tenemos que hablar del PISA, pero no solamente el PISA, como un esquema sumamente agresivo para despojar a nuestros estados del derecho al agua y del derecho a desnudir sobre las políticas de agua, sino que también tenemos que hablar, por ejemplo, como de la Alianza del Pacífico, que también tiene una enorme incidencia en todo este tema de agua y ambiental. Por eso tenemos que decir que los servicios públicos se han mercantilizado, que cada vez nos limitan más el acceso al agua y que la mercantilización de los servicios públicos está ligada a nuestro país con la dificultad en que casi el 30% de los colombianos no tienen acceso a saneamiento mejorado, donde la principal problemática está radicada en el campo, en la zona rural, en las comunidades organizadas que artesanalmente han venido sobreviviendo a todas las necesidades de saneamiento básico en sus territorios. Venimos implementando obviamente también unas estrategias de mantenimiento público del agua para garantizar que en efecto esta estrategia que estamos promoviendo, porque lo decimos más bien, no como hacia una estrategia internacional de los operadores públicos progresistas, sino como esas alianzas progresistas de servicios públicos domiciliarios en el país y en los diferentes territorios a nivel global, se convierten en una estrategia que arranque desde nuestras bases sociales para traer un verdadero cambio en la política pública. Y por eso entonces tenemos esta generación de alianzas fundamentadas en lo público con lo público, en lo público con lo comunitario, pero también en lo comunitario con lo comunitario, para fortalecer la gestión pública del agua y generar mejores accesos. Así pues, tenemos como ejemplo la vivencia que hemos tenido siempre a su avalia, del primer asocio público, público que se da a nivel nacional en nuestro país, en el año 2003 precisamente el primer momento en que se va a privatizar nuestra empresa y es un asocio público entre la autoridad ambiental, que están los compañeros de Cifra Ambiente y Entreacuavalle, para evitar la privatización de esta empresa que opera en cerca de 33 municipios, con 700 mil habitantes, en la productividad alcantarillado, con un componente social sumamente alto porque el 94% de los usuarios de esta empresa entre los vallecaucanos es de usuarios pobres, usuarios subsidiados. Gracias a este asocio público, público y pulsadores de los trabajadores, logramos que se frenara la privatización de esta empresa que hoy exista con sus 57 años de vida y que esta conformación accionaria de esta empresa de los valles caucanos sea 100% pública, donde está la autoridad ambiental, están los 33 municipios que son operados por esta empresa y está el departamento del Valle del Cauca con una presencia bien importante del Estado en toda su conformación y que ha conllevado también una serie de experiencias y trabajo organizativo desde los trabajadores, los usuarios, las comunidades, los diferentes actores sociales y sindicales para promover estrategias que nos permitan luchar contra la privatización, contra la corrupción, porque como lo decía nuestro compañero, la privatización y la corrupción son afines. En este sentido entonces también participamos en esa estrategia que en nuestro país estuvimos impulsando de rebelde por el agua para constitucionalizar el derecho humano al agua. Por aquí estaba Rafael Colmenares, que hizo parte, hace parte de Cofondos, donde estuvimos impulsando también el movimiento a nivel nacional en defensa del agua y la vida y logramos llevar al Congreso de la República más de dos millones de firmas para constitucionalizar el derecho humano al agua. Lamentablemente le dieron un manejo político terminando archivando esta voluntad del pueblo, pero que estamos en el propósito de volver a revivir a impulsar. Asimismo entonces, estamos construyendo un tejido social, trabajando con las comunidades, trabajando con los usuarios, haciendo coros sociales, movilizándonos contra la privatización, movilizándonos contra la corrupción, logrando derrumbar más de siete procesos de privatización que ha tenido esta empresa de los barricos canos y comprometidos y conscientes en nuestras luchas por la gestión pública y la permanencia participativa del agua no paran, porque la privatización es una política de Estado. El acceso universal al agua no puede ser un derecho de los pocos, es un derecho de todos. En ese sentido, estamos trabajando entonces en las alianzas de cooperación entre lo comunitario y lo comunitario y lo público para lo comunitario como una experiencia exitosa que ha generado incluso unos esquemas de investigación sumamente importantes a nivel mundial, toda vez que se ha podido demostrar a través de estas estrategias que los trabajadores no estamos solos por nuestras conquistas reivindicativas, sino que nuestros trabajadores, los trabajadores tenemos una concepción ya más social de lo que significa el agua para la vida de nuestros pueblos, de lo que significa el agua como un derecho humano, de lo que significa el acceso universal al agua y como el agua es inherente a la vida misma. Y así pues, estamos focalizándonos hacia todos estos sectores vulnerados que están en una desprotección total del Estado, como es la zona rural, como es todas las comunidades organizadas, que tienen serias dificultades en la prestación de los servicios y hemos conjurado tres aspectos fundamentales para impulsar toda esta estrategia del ser, el saber y el hacer. No es solamente conocer y tener toda la desperdicia y tener toda la experiencia en la operación del agua y todos sus componentes administrativos, técnicos y operativos, sino en transmitir eso que sabemos, para que otros que tienen dificultades para acceder al agua y para prestar un buen servicio puedan garantizar que esas políticas progresistas empiecen a tomar una raíz del deporte para garantizar una gestión pública del agua más accesible para nuestros pueblos. Hay las incluidas dentro de todos los acuerdos que nosotros estamos manejando que son muy importantes, el área administrativa, el área técnica, el área operativa, pero también con un componente social y organizativo que nos permita a nosotros tener una capacidad de respuesta en estas alianzas sociales, que construyan, se movilicen, que protesten, que presionen y que logren generar un impacto social. Con todos los acueductos comunitarios del Departamento del Baile del Cauca venimos generando alianzas, comuniendo a nivel nacional, la Asociación de Acueductos Comunitarios a nivel nacional, firmando acuerdos de cooperación con diferentes comunidades que están paradas específicamente en aspectos fundamentales para mejorar la gestión de sus servicios públicos, para empoderarnos en una mejor capacidad de gestión, respetando sus autonomías, garantizando que las comunidades no van a perder el control de sus acueductos comunitarios y rurales que tanto les ha costado, incorporando también a la sociedad civil en el manejo de la política pública, en la participación ciudadana, en la movilización social. Aquí estamos, pues, en las diferentes estrategias que desarrollamos, no es solamente quedarnos en el discurso, es en el hacer, en el lograr que a través de nuestras intervenciones, con el intercambio, con la experiencia, con la cooperación, todas estas comunidades tengan un mejor acceso a los servicios públicos con agua de calidad. No es acceder al servicio de cualquier manera, sino garantizar la calidad de los servicios públicos. Aquí, por ejemplo, estamos en el intercambio de saberes, en la detección de cruzas, en el control de pérdidas técnicas, en el control de pérdidas comerciales, mejorando, obteniendo como resultado, el mejoramiento de la cobertura, el mejoramiento de la continuidad, el mejoramiento de la calidad del servicio público, pero también unos acueductos más sustentables, desde el punto de vista comercial, para conocer las normas y para conocer cómo poder atender las necesidades de sus comunidades. Este ejercicio de capacitación, de intercambio, de cooperación, de solidaridad, ha sido sumamente importante. Hemos podido desarrollar, luego referenciación de redes, con todos nuestros vinculados a los sindicatos, para entregarle a las comunidades, y enseñarles a manejar todo su sistema de distribución de redes de acueducto y alcantarillado, también en el proceso de tratamiento del agua, darles unas mejores condiciones, para que tengan un agua de una mejor calidad, los procesos de manejo de reducción, de válvulas reguladoras, de válvulas reductoras, los procesos administrativos, los procesos comerciales, los procesos operativos, pero también hemos podido incidir con ellos en todo este tema ambiental, desde Sintra Ambiente, con los trabajadores de la autoridad ambiental, impulsando políticas ambientales, en cómo podemos proteger nuestras cuencas, en cómo protegerlos de todos estos procesos que devastan nuestros territorios, y poder incidir de manera decidida también en lo que significan las políticas públicas ambientales. Hicimos un diagnóstico total de lo que son los acueductos en los que participamos, entregamos unas memorias de ese diagnóstico con todo un plan de mejoramiento que le permita también a los acueductos tener un material de consulta desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo, y lo hemos replicado con otros acueductos con los acueductos de la región, con bajo a Mirabelba, a Costa del Águila, con la Sirena, acueductos de la Marina de Toro, y diferentes acueductos con los que hemos podido, en el terreno práctico, participar con acciones concretas, capacitando a los diferentes actores para fortalecerlos en esta estrategia de cooperación con los respectivos argumentos que estamos manejando. Toda esta política progresista, de alguna manera, de la defensa de lo público, de la defensa del derecho humano al agua, de luchar para que todos probamos hacer que ese acceso universal al agua sea una realidad, ha saltado las fronteras, y se han desarrollado unos procesos de investigación muy interesantes, por ejemplo, a través de la municipal service, se ha hecho una investigación muy de fondo de lo que significa eso, de que los trabajadores, los intentos de los usuarios, que los trabajadores sacamos alianzas con las comunidades, y que tengamos una perspectiva mucho más social de lo que significa el agua para la vida de todas nuestras comunidades. Y hablando con una experiencia progresista internacional, a través de la red vida, de la plataforma de acuerdos públicos comunitarios, acabamos de desnudir un proceso con Urcolvo, obviamente también hemos tenido intercambios entre Perú, entre Arequipa, Bolivia, Uruguay, con Argentina. También ahora hacemos este acuerdo internacional entre Colombia, Uruguay, Bolivia, donde vamos a generar estrategias importantes en esto que hemos denominado aguas recíprocas para las Américas, donde a través de la cooperación, los intercambios de saberes, los conocimientos, todo este propósito de dar, todo este propósito de hacernos fuertes los unos con la sabiduría de los otros, podamos fortalecer la plataforma de acuerdos públicos de las Américas en los acuerdos rurales, en unos acuerdos que sí podrían acontecer si nosotros estamos impulsando estrategias hacia una alianza de operadores internacionales con un espíritu progresista, pues estamos viendo que estas alianzas progresistas las estamos llevando desde abajo hacia arriba, porque estamos, si bien es cierto, son domésticas y locales, ya estamos trascendiendo a la internacional y como lo decía Emanuel, existe toda la posibilidad de nosotros trabajar hacia ese enfoque, obviamente pues es una cosa fácil que vamos a hacer de la noche a la mañana, pero que está acompañado de retos y de desafíos que involucran a todo componente social, uno de nuestros retos son los procesos organizativos, congestión social, progresista, culturalización de nuestros usuarios, de nuestras bases sociales, sobre lo que significa el poder económico de los servicios públicos, sobre las alternativas para realmente gestar ese derecho humano al agua, sobre la gestión del financiamiento que se requiere, para que todos estos procesos crezcan, se multipliquen y se transversalicen para lograr unos objetivos más puntuales y más contundentes, para incidir en la política pública, del modelo económico, de los servicios públicos y de saneamiento básico en nuestro país, que está totalmente transversalizado, una política partida privatista, mercantilista, donde sólo tiene derecho al acceso el que tiene más, el que tiene con qué pagar, porque el que no tiene con qué pagar se debe limitado del acceso al servicio en unas buenas condiciones. Por eso entonces, una alianza progresista, una alianza internacional progresista de servicios públicos de agua y saneamiento es posible si se contribuye sobre la convicción que lo público si es posible. No podemos nosotros pensar en una alianza progresista y en la construcción de procesos progresistas por el agua si no estamos convencidos de que todo ese sofisma de distracción que nos han vendido para satanizar lo público no son más que una estrategia para entregar al manejo privado la responsabilidad del Estado. Por eso, lo público es de todos. Lo público nos pertenece a todos. Todos pagamos impuestos. Entonces, ¿por qué no se nos devuelve en agua para nuestras vidas un poco de todo eso que nosotros pagamos para la corrupción, para el clientelismo, para la guerra cuando muchos de nuestros hermanos se están muriendo de hambre y de sed? Los derechos no se mendican, amigos y amigas, los derechos se defienden. Por eso, el agua es un derecho de todos y de todas que nos corresponde a todos, pero el futuro del agua y el futuro del ambiente solo está en nuestras manos. Si queremos, podemos. El agua es vida y no una mercancía. Muchas gracias. Yo voy a llegar a tomar tres interrogantes frente a este tema de la concepción progresista del agua. ¿Cómo avanzar hacia él? Hacia, con todas estas estrategias que estamos en nuestro gobierno desde la red, desde la internacional de servicios públicos, desde los movimientos sociales, las organizaciones sociales, ambientalistas, hacia una agenda democrática participativa, progresiva e incluyente. ¿Cómo podemos impulsar políticas públicas que promuevan ese acceso universal al agua con un pensamiento progresista, participativo, solidario y de hermandad? Porque si cada uno está en el suyo, si cada quien jala para su propio lado, jamás podremos generar una alianza que nos signifique a nosotros generar la fuerza y la presión que requerimos para cambiar el esquema. ¿Será que puede existir un acceso universal al agua sin derecho humano al agua? El acceso universal al agua es afín al derecho humano al agua. Gracias. 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 Gracias.